hola mi gente bonita bienvenidos de nuevo a mi canal cocinando con manessa en queso hoy les traigo algo muy diferente para sus rellenos este relleno yo lo voy a utilizar para empanadas pero ustedes lo pueden comer así en taquitos o rellenar algún pan que ustedes gusten pero cualquier ocasión es muy fácil de hacer este longaniza y pollo ok no se olviden suscribirse a mi canal dale like seguirme en facebook e instagram y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo empezamos relleno de pollo y longaniza hola mi gente bonita hoy vamos a hacer unas ricas empanadas y voy a empezar haciendo nuestro relleno aquí tengo una libra de pollo enchilado ok aquí tengo una libra de queso cheddar aquí tengo cinco champiñones picados aquí tengo mantequita que es la que voy a ocupar para freír nuestro polio lo primero es que voy a hacer voy a echarle media cucharada sopera de de manteca ok esta es manteca de puerquito ya nuestro sartén está caliente ahora vamos a poner nuestro pollito vamos a dejar aquí a que se cocine ok bueno aquí ya está nuestro pollito aquí le voy a echar de los cinco champiñones que tengo le voy a poner la mitad porque la otra mitad que es para la otra carne que voy a guisar si quieren poner más pueden ponerle más los voy a rellenar de pollito de chorizo de longaniza y de queso panel para mis hijas que les encanta el queso panel de aquí voy de esta libra voy a ponerle esto ya está al gusto aquí yo les di la medida que estoy usando pero tal vez no lo voy a utilizar todo ustedes le pueden echar el queso que tengan a la mano yo tengo este pueden echarle queso de hebra del que ustedes más les guste y del que tenga también pueden rellenar sus empanadas de carne molida o lo que ustedes prefieran yo creo que ya va media libra miren qué rico se ve bueno el queso ya fundió el pollo ya está bien cocinado ya lo voy a retirar para seguir con nuestra longaniza que recuerden tres rellenos que voy a hacer cuando ya regresamos con nuestro guisado de longaniza ok mi gente bonita ahora vamos a hacer nuestra longaniza ahí les dejo el link esta longaniza casera es una libra también claro que va a sobrar de aquí no voy a rellenar todo pero esto luego sirve para comer después unos taxitos de longaniza con queso gratinado imagínense lo rico le pueden poner lo que se les antoje yo es lo que tengo esto en casa hice longaniza pollo enchilado y esto de esto es lo que voy a rellenar mis empanaditas y que ahorita estamos haciendo los rellenos ya después vamos a hacer la masa para nuestras empanaditas ok bueno nuestro longaniza ya está lista para echarle los champiñones miren nos sacó tanta mantequita hay unas longanizas que casi son pura manteca si ustedes quieren ponerle un poquito de manteca miren el ching que yo le estoy echando ok ya le vaciamos los champiñones ahora vamos a esperar a que se integren bien y agarren el saborcito de esta longaniza por ahí les dejo el link de la longaniza para que vayan y la hagan quedan deliciosas yo compraba antes en la tienda la longaniza pero tenía demasiada grasa era demasiado aceite que le salía demasiada manteca por eso mejor prefiero hacerla en casita ya de uno como lo hace está segura de que está 100% limpio nada mejor como los caseros bueno ahora le vamos a poner lo que nos queda del queso recuerden que es una libra y pues al panteo yo creo que le puse media libra a cada a cada guisada ustedes le quieren poner el queso que es más les convenga el que tengan a la mano se vuelva a repetir yo es lo que tengo en casa y es lo que utilizo iba a mandar a comprar el queso en oaxaca pero dije no para que arriesgo a mi familia mejor así con lo que hay en casita miren que rico se ve no hay que desperdiciar nada mi gente porque hay gente que no tiene comida ahorita y da tristeza que uno esté tirando las cosas así que no desperdicien la comida recalienten la vida no está para tirar la comida ahora miren unos taquitos con esta longaniza a mi me gusta mucho la papa con longaniza en empanadas en taquitos dorados pero pues como el queso no se puede comer papa pues ahora la hice así de esta forma bueno con esto me despido por este vídeo para los rellenos de las empanadas riquísimos y deliciosos bueno me despido por hoy nos vemos en el próximo vídeo no se olviden suscribirse y darle like ok bendiciones y 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